Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá estamos en un convoy en el mapa Seigo con los amigos. Estamos con Tomás. ¿Qué sé de mí? ¿Cómo andas, Pompi? Estamos con Lauti, estamos con Tito. Buenas, ¿cómo andan? Figurita repetida ya el Tito acá. Sí, el Tito es el viejo conocido del canal. Estamos acá en el mapa Seigo, estamos en Jesús María en un campo, gente. Son 134 kilómetros, vamos hacia Sierra Pereira, o Arrodito creo que es, a otro campo. Así que bueno, vamos a ir saliendo con estas máquinas, 213 y 211. ¿Puedo tirar una chispita? Error del Pedro, porque no es Sierra Pereira, le dije al culeo que es Sa Pereira. Ajá. Pero se ve que hizo el video del Pedrito, pero bueno, hay que reconocerle que hace un laburo de la puta madre. Pero bueno, espero ver el video, que le ponga me gusta, y quizás acuerde que es Sa Pereira, con dos A. Listo. Bueno, Emi, voy saliendo, ¿te parece? Salga, salga que usted va con un motor original. Meta nomás, haciendo patria. Uhhh, yo me voy a tomar unos mates, después vengo. Dale. Eh, ¿cómo? ¿Tit? Uhhh, ¿en serio se largó la vez? No. A mí se me largó la vez, pero como si... No, che, a mí no me llueve, che. A ver, toma. No, metelo nomás, metelo nomás. Yo te sigo. Hay que ir saliendo tranquilo, porque está bastante parejo el campo, che. Sí, acá nada de plancha. Nada de plancha. Qué hermoso sonido este galop. Y lo más lindo que se escuche. El papá, el Pablito Jaime, tenía un Babi con el motor del 113 original, todo. Ay, ay, ay. Motor del 113, todo. Se lo compro al Babi. Lo compro y a los seis meses se le funde. Y tenía un amigo que tenía una empresa de colectivo ahí en Galve. Y medio que se había fundido. El tipo tenía un par de colectivos ahí que no los usaba, qué sé yo. Y dentro vende. Y este fue y le compro el motor. Así que andaba al Babi con el motor del 113. Eli. Sí, que vos sabés que... A mí todavía no me está soñando. Tito, vos sabés que yo conocí un Babo. Yo andaba en un 190, en un 33. Tenía 18 años. El Babo tenía un 150. Funde el motor del 150. ¿Qué hizo? Compró un motor Cummins. Ajá. Le puso una caja de 10 velocidades. Ese camión caminaba a tres cifras, una gamba y media. Impresionante como caminaba, bol. Cargado con 30, 32 mil kilos. Posta, bol. Lo que es, es Fierrero. Lo que es, es Fierrero, es el pedo. Sí. Y bueno, pero era dueño. Claro. Yo trabajaba en la terminal. Y un día cae, andaba en un Fordcito, un 17-22, viste, los viejos chiquititos. Sí, 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 el tatucito. Sí. Y le fundió el motor original y le pusieron un Perkin, bol. No. Y es loco, viajaba así y se le fundió. Y ese día es loco, me cuenta, viste. Después la gente se coña a charlar. Ojo, Tito, que acá la tenemos complicada, eh. Me dice, luego, dice, se fundió. Y ahí lo pagaré y lo llamé al jefe, dice, que lo vengo a buscar. Y ya no lo manejo nunca más. Se cansó. Bueno, pasa tranqui, así no. ¿Vos hiciste un Dodge, Tito, no es cierto? Un mod. Un Dodge 600, sí. Ajá. Eso todavía vení con el Perkin. Igual que los Ford, también. Guarda, Tommy, que freno. Se queda, eh. Ah, hay que se queda. Vos metelo nomás que vengo bien atrás. Hay que se me queda. Voy, voy, voy. Se me queda, negro. Ojo, Tito. Hay que haber puesto el C-19 con la lanza acá para... Sí. Escuchame, chiqui, te empujo. Te engancho atrás y te empujo. Pásalo, mami. Se siente, chico. Lo voy a sacar yo, esto. Guarda, guarda, guarda. Pase, pase. Pase, pase. Pase, pasen los muchachos. Ahí me estoy arrimando, chiqui. Dale, dale. Te empujo, para. Es que encima con la lluvia es peor. Primer a fondo voy, eh. Sí, sí. Dale, hijo. No, no sube, chiqui. Sí, se está moviendo, se está moviendo. Escuchame. Hace una cosa, páralo. Eh, pone... Eh... Bloqueo de diferencial. Dice, ahí estamos. ¿Está? ¿Listo? Vamos, vamos. Listo. Ahí vamos. Ahí te ayude. Vámonos más. No, no, no. Tiene que salir, esto. No, no hay chance, eh. Voy, voy, voy. Ahí está, bro, bro. Vamos, calcito para atrás. Ahí está. Ahí. ¿Acelerá la foto? Ojo, ojo. Eh, si sale, si sale. Dale, dale, dale. Dale. Dale, voy. Ahí sale. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. Vendor. Bueno, arrancamos bien el video ahí. Encajándonos, che. Yo estoy filmando acá con... Dale, dale. Pisale. Está a fondo, está a fondo. ¿A fondo? ¿A fondo atrás? No, está a fondo, está a fondo. Mirá cómo se me cruza el chasis. Dale. No, se me queda. Está a fondo. Paraluyo, no se quede, no se quede, loco. No se quede, compañero. No, va, 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 va. Y encima le mete, está metiendo lluvia, boludo. Te digo que va muy despacito, eh. Voy. Dale, donde le es un cachito. Uh, y ahí se tijera. Perdón. Uh. Voy. Dale. ¿Vos podés subir ahí? Toma o no? Sí, sí, sí. Lo estoy empujando a fondo, está patinando, está metiendo agua. Bueno, escuchá, hacete un cachito para atrás. Ponle freno vos, chiqui. Voy un cachito para atrás. Fíjate si lo podés pasar por el costado, déjame en lugar que lo podés empujar yo. Dale. La dejas, juega la de esto. Sí. Uy, no me va a decir que quedó enganchado ahora. ¿Quedó enganchado? Parece. Bueno, vos estás arrimado, ¿eh, vos? Sí, se sabe con qué, por dónde se manchó, ahí soltó. Ahí, 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 ahí. Ahí soltó, ahí soltó, ahí soltó. ¿Quieren que saque la lluvia? Sí. Listo. Dale, Tommy, por ahí, ¿o no? Bueno, escuchá, chiqui. ¿Estás acelerando vos? Ahora no, está bloqueado. Cuando me diga, le metemos. Bueno, para que pase. Me parece que no pasa el toma por ahí. No, ch. Por el otro lado. Bueno, se ve, se ve, se ve, se ve. Ah, bueno. Ah, pa, ay, ay, ay. Ah, nada, no pasa nada, no pasa nada. La próxima trae la emulfía, ¿eh? Sí, cuidado. Y bueno. Bueno, saqué la de hoy, ahora sí. Para ayudar más fuerte. Sí. ¿Avisame? Sí, sí, sí. Esperá, espera, espera. Hay que sacar, porque si no le parto la copa al medio. Ahí se ha acopilado. Mirá cámara cero, Tommy, si querés. No, si no tengo ese. Me salió, 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 salió. No. No, no, no. Eh, eh. Ahí está, ahí está. Sí, 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 ahí está. Esperá, ahí está. Ahí va acomodando, ahí va acomodando, ahí se acomoda. Dale nomás. No, no. Mirá el kilómetro que hiciste, chiqui. Todo por ponerle el motor original. Soltarle el acoplado, eh, así. ¿Puedes decir que le suelte? Sí. Es que sí, porque si te juntaron, es colisiona y no creo que le pueda acomodar. Ahí está. Pegate la vuelta. Mucha, 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 mucha. A ver cómo está este. Ya tengo. Ajá. Para acá vamos, trato de sacar, para que voy, trato de sacar el toma primero, al chiqui, porque está... Sí, dejalo pasantito y... Sí, hazte para adelante también, hazte para adelante también. Dale. Listo. Y después ven y te engancha la copla. Con la red te tendríamos acá al lado. Sí. Ah, me parece que no sube ni solo la caña esa, ¿eh? No puede ser, chiqui. Bueno, dale, chiqui, aceleralo. Las tres se dan a fondo. Che, no trepa este tampoco, boludo. Voy para atrás. No, no, no. ¿A qué estoy pegando, boludo? Bueno, vamos, 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 ahí sale. Vamos, también, chiqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Salida de salida. Dale nomás, pasa nomás, Tito. Sí, para que queden subidos frenados, boludo. Venga, vamos, vamos. ¿Voy, Tito? Sí, sí. Menos mal que está Tito, boludo. Menos mal que está Tito, ¿eh? Menos mal que está Tito. Menos mal que está Tito. Vale, vos, si vos te ibas al taller, perdí la carga. Entonces, era todos los golpes, boludo. A la vieja escuela. Bueno, voy saliendo, Emi, habrá que pisarlo un poco más al... Pará, pará, que enganche a Akel, si Akel quedó con la copa, pero vos sabía algo. Pasá adelante, si querés, pasá adelante. Dale, lo vamos poniendo más. Pará, ¿sabés qué? ¿Qué pasa? Me veo, boludo, yo a Akel, porque no va a subir. No, es que desapareció, Tito, se metió en algo que lo mandó a volar, me parece. Eh, no, yo pasé largo en el mapa. Sí. Oh. Ahí me vi algo. Pasé largo en el mapa. Ando en el taller, ando en el taller. Ando en el taller, claro, ando en el taller. Voy derecho al taller. Bueno, vamos a rindar. Vamos. Ahí está bien. Ah, acá nomás estoy, mirá. Ya, reparo ya, pues. Se me fue al carajo la... Ay, Dios chiqui. Lo sacó como cinco veces el tema de la vida. Se nos complicó, chico. Y bien salimos, ya se me quedó el... ¿Y salen de casa o salen, o no? Ya, ya, ya. No le gustó nada. De un principio no le gustó. Igual habría que ver que cubiertas las puestas en la tracción. Sí. Son recapadas, no andan, eh. Sí, pasa que son recapadas, tío. Ya. Ya. Esta etapa del mes ya no... No, ya, ya está. Había que guardar plata para Naviati, esto es el tío de verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Dos segundos. Paso que cosas han de comerse. Eh, a Arroyito vamos, ¿no? A Superaira, boludo. Arroyito. Entre Pedro Vivas y Arroyito está ahí. Ah, el campo justo. Arroyito. Ahí se me fue la lluvia mía. Sí, a mí también. Vamos a salir. Bueno, ustedes están... Yo estoy acá en Ruta 9, ya. Ah, bueno, tenemos que ir para allá, Tommy. ¿Ruta 9? Sí, ahí tú. Pásame por ahí para que te vayas. Bueno. Listo, son de menos. Estamos. El 111 y la ocurrencia del Chiqui. No somos eso. De que lo conozco tiene esas ocurrencias, sí, de lo... Hay que meterle desafío, loco. Sí, pero se te va la mano vos con el desafío, loco. Igual hay que traer el FIA acá para el lado. Y la lanza, y la lanza, porque no... Eh, Tito, no te animás a ser un Lover Trotter... Eh, y leal, o sea, con trompa. ¿Cuál es ese, boludo? El Lover Trotter es como... El que chocó el... El... El Brasilero. El Brasilero. El equipo naranja. Ese mismo. No me doy cuenta, boludo. El NH12, el FH12, pero... Ah, ya está, ya está, ya está. Ya se corre, ya me corre. Eh, y podría ser, boludo. Igual ahora estoy concentradísimo con el C19 y el paque ese. Lo bancame 10 minutos pasando. Sí. Ah, la palpa. Sí. Bueno. El Bruno García, el chofer chocó ese. Bueno, ahí y Emi vemos que no todos son viajes perfectos siempre. Siempre pasa algo. Y es la que nos tomamos. Ah. Eso. Hoy me dice, me dice Chiqui, hay un viajecito cortito, me dice. Creo que algo así de 137 kilómetros. Estábamos con el... Con los 111 y batea. No trepaba al 111. Se quedaba ahí arriba. 37. Con 37 veníamos. Nada, no. Con 37 en la batea veníamos y el 111. Esa que ya le puse el torque realista a los camiones. O sea, los motores, tal cual. Porque no va a haber un 111 con motor original yendo a 110, ¿viste? A 90. 110 no va a haber nunca caminando. Obviamente. Esa es lindo, ¿ves? Jaja. Que te ayude una salida así, ¿ves? Sí. Está acabo ganoso el piso acá. Yo le estoy esperando a ustedes. Vengo a 80 en novena. En 2000 vueltas. Va enroscadísimo el tímido. Bueno, fue de 70 ya. Hicimos una miguita el viaje. Tirate, Tito, tirate. Cuatro. Sí, sí, eso sí, eso sí. ¿Pero lo tenemos? Sí, no lo tenemos. Tito, vos tenés algo más que hacer. ¿Vos tenés que hacer algo a la tarde? Sí. Sí, es más, ahora ya termino este viaje y ya me sigo haciendo los pasos. Ahí está, ahí está. Ah, por ahí los pies. No, no, no. No, tengo que salir a hacer un par de cosas. Ajá, está bien. Y ahora la noche, entonces, si tienen ganas, ¿tienen ganas? Y yo, si nos ve acá, que dime. Si yo estoy en el Discord, estoy metido en un canal de acá. Ahí está. Mano un mensaje y estoy ahí. Si no me ve, es porque no estoy en la compu. Meta, 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 meta. No, y por ahí, esta noche, vamos a hacer un viajecito más. Estaría lindo meter el 113 de... De quality mode. De quality, no. ¿Vienen lejos, Emi? Sí, Emi. No, ya me faltan 31 kilómetros, ché. Yo lo espero... Lo voy a esperar. No sé, Emi, si ya le contaste a la gente que, bueno, que dentro de unos suscriptores más se viene algo, algo importante. ¡Mertito! Yo todavía no, me falta. Bueno, falta, pero regulando viene. Sí, va a venir a la esquivada que tengo ahí en ese además, pero no te cuentes. No, si no tiene freno el 111, boludo. No, no frena eso, boludo. No hablas chiqui, no hablas chiqui, nomás no frena, boludo. Esa otra que vos que nos vamos a tener que llevarla al taller. Al freno. Al freno. Sí, sí, arreglar los frenos porque no, estamos complicados el sitio, la verdad. Estamos flojitos de freno. Y Tito Mod que viene roscadísimo. Dale nomás, pasalo, patito. No viene nadie. Paso, paso, paso. Acá le andamos, mirá. Mira, sentí la bocina de Renault 12. Sí, tengo que poner bocina de aire esa. ¿Me cierro? Está apurado el cliente. Sí, dale nomás. Que se fueron nomás. El chiqui se fue nomás, desapareció, ¿o no? No, me dicen acá que ya están cargando para la vuelta. Y eso que habla como todo original, yo no entiendo. No, 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 no. ¿En serio? La máquina, bueno, cayó ahí porque tenía que responder y se nos quedó, pero bueno, después, medianamente se comporta. No, ya no anda un espectáculo el 111. O sea, ahora donde tiene que pechar, donde tiene que trepar, no, trepa, no, 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 no sube. No, fucha. Claro, mayormente eso, pero después anda bastante bien. Y en la ruta, sí, o sea, el 619, pero el 619 en fuerza abajo se lo lleva a su leche. Bueno, a mí con el 190, se me escapó el embrague y volaron todos los sapos de la atracción, imagínate. Volaron a la mierda los sapos, güey. La pateadura en el ojete que me dio mi viejo ese viejo. O sea que tengo un amigo que también el padre tiene un 190-33, es de misión. Ajá. Y también estuve de vacaciones hace poquita y también estuve manejando el camino. Ahí llego y dejo el camino ahí de la descarga y voy a seguir con un minuto. A ver, a ver. Bueno, muchachos, esta noche si tienen ganas, me metemos un ratito más. Dale. Sí. Sí, sí, sí. De una. Yo dije, bueno, con Emi, va. Nosotros desde la... Yo y Chiqui estamos desde las 2 de la tarde. Ajá, así es. Desde las... 2 de la tarde metiéndole duro y parejo, duro y parejo. Y... Darvish, Chiqui, permiso. Sí, hermano, dobla. Ah, sí, voy a escarar y me voy a seguir. Anda tranquilo, anda tranquilo. Tome, voy doblando, debe tener cuidado. Sí, pues. Dale nomás. Prometemos que hoy de la noche va a ser un poco más... Un poquito más prolijo todo. Sí, no, pero esta noche tiene que ser variado, che. Un poquito más variado los camiones. Y bueno, cosas que pasan, eso. Y con un poquito más de fuerza para la ciudad. No todo color de rosa, viste. Estas son cosas que pasan en la vida reales, así. Lo importante que pudimos sacar. Es que yo no entiendo cómo se quedó ahí 611 y después en la ruta nos pasó el trapo a todo, eh. Eso es lo que estoy tratando de entender. Caja, caja ligera. Bueno, ahí ya entré, muchachos. Nos vemos más tarde, Andoso. Nos vemos, Montito. Dale, Montito. Cuidate, hermano, de esta noche. Si tenés fuerza, me temo. Dale. Dale. Qué lindo que se nos esté así acoplado, ¿eh? Sí, no, olvidate. Es otra onda. Chiqui, ¿qué estás esperando? No, estaba arreglando a ver dónde lo tenía que dejar, porque no... Así que bueno, ahí lo dejamos. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí. Vamos, espera por acá nomás. Pasando el tanque, descargarlo. Ustedes. Yo no tengo la opción de elegir, ya directamente llego y descargo. Descargas, ahí están perfecto. Sí, yo también me puse a saltar nomás. Sí, yo estoy en el mismo lugar que Chiqui. O sea, llego y ya tengo el punto de descarga, ¿viste? No tengo que andar seleccionando nada. Está perfecto, está perfecto, está perfecto. Después le va a pasar una configuración para que no tenga que elegir esa opción. Dale un cachito más adelante, Chiqui. Dale. Sí, yo descargo dónde está el Chiqui. Ahí descargo. Vamos a pararnos para acá, Chiqui. Tranquilito nomás. Ahí ya aprecié la muñeca del Emi. Mirá, fíjate. Ah, Emi ya tiene más experiencia que... ¿En el euro? Sí. Sí, oleás. Vamos a ver la idea real. Bueno, ahí está muchacho. Bueno, después de todo quedó un lindo videíto. No, igual esas cosas pasan. Así que se vio que es una cosa que pasa a diario. Es así. Son cosas que pasan. Pedite para acá, Tommy, si querés ponete al lado nuestro, así va cerrando Emi. Esta meta. Ahí salgo. Igual me gustaron estos dos equipos, ¿eh? Lindos equipos, la verdad. Hay que decir que, bueno, 111 está como todo original. Y, bueno, pasaron cosas. Por eso es importante que vean todo el video. Sí, en realidad. Gracias muchachos. Bueno, Emi. Nada, Emi. Dejame agradecer por estar en el video, así que... Saludos ahí para todos. Para mí fue un placer estar con los dos grandes. Vos, Emi y Tito, que no, se tuvo que ir, pero... No, no puedo creer. No puedo creer que... Que estuve a la par de dos monstruos. En esta ruta de A6, güa. No, tranqui, tranqui, tranqui. Hay más rutas, ¿eh? Hay más rutas. Hay que ponernos de acuerdo nomás, mi loco. Se vienen cosas nuevas, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que le agradezco mucho, muchachos. Y ya saben, gente, si les gustó el video, no olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar ese like. Les agradecemos acá con los muchachos. Les mandamos un abrazo y nos vemos pronto. Gracias.